dice aquí los que dejan propinas se van valí verga me voy para el infierno allá los miren el infierno porque me miro muy pendejo para verte bien pasa de verga una pesta de rufle bien combinado no más que uno está más claro que el otro el gordo no se puede poner sus zapatos pero aquí vamos a hacer una sesión de fotos gente en mi camioneta que rollo gente pues aquí andamos la neta ando en busca de mi nuevo outfit bueno de mi outfit para este 24 y 25 de diciembre la neta estoy buscando unos zapatos y no los he encontrado por ningún lado voy a ver si los encuentro por aquí por el mercadito ojalá y los espere y los encuentre perdón ando medio pendejo porque me acabo de levantar es bien temprano son como las 3 de la tarde y pues vamos a ir a buscar a los más gordo así es y yo ando buscando un rastrillo para ir resuelto a este barco a la vera es una paradera gente porque el gordo se verá bien para la cosa pues así como anda donde sea nos paran hasta los pinches tránsitos nos paran a ver dependiendo para saludarnos pero pues nos paran y aquí gente acabo de entrar al centro de Culiacán para la gente que no lo conoce que no es de Culiacán que pendejo para que verga nos metimos por aquí es un traficial de la verga gente es un vergal de raza pues no hay pedo negocio no tenemos y prisa tampoco gente la neta es un tráfico de la verga ya tenemos como 20 minutos aquí y es hora que hemos avanzado media cuadra ¿Quieres un pulpito? ¿Quieres un pulpito? ¿Quieres un pulpito? ¿De esos pulpitos que venden ahí quieres? si quiero un pulpito de esos no pero quiero un pulpito Enrique eso son las muestras están bien sucios y no lo están veniendo ahorita carla ay pues si pretexto para no comprar mira si ¿qué? te pasas ¿y qué? ¿cómo es esto pinche viejo? no me quiere comprar nada ay carla por favor pues quiero mi pulpito te voy a comprar 5 esquites a lo que va el rato este y que tiene pero eso no es comida es mi pulpito ay carla ahora te lo voy a comprar chingada madre ¿sí? sí gracias en el aguachilo te lo voy a comprar para que te lo coma te odio ay carla por favor la neta gente si en el día hago muchas pendejadas pero hoy me pasé de verga haciendo pendejadas de temprano ¿en qué cabeza? ¿cuerda? ¿se les ocurre? ¿se me ocurre venir a meterme al centro de la verga? en pleno diciembre es un traficatacatal de la verga pues sí tonto qué estupidisimísimo soy pero no hay pedo gente el chiste es mirar aquí a la gente y mostrarles un poquito del centro yo sé que a ustedes les vale verga eso pero pues ni modo gente ahora sí llegamos al mercadito yo estoy seguro que aquí voy a encontrar los zapatos que quiero la neta esperemos encontrarlos ¿va gordo? sí ya me imagino cuáles quiero ahorita lo vamos a enseñar aquí a la gente ojalá ojalá gente que los pueden porque honestamente son unos zapatos que tengo rato buscando y no he podido encontrarlos y me gustan mucho y me recuerdan tiempos de de antes a ver si los encontramos ahora sí vamos a ir a buscar los zapatos que quiero comprar y te voy a tener que comprar unos al gordo también para que ande igual que yo bien bañada y bien cambiada ah güey y la neta anduve buscando gente vimos como cuatro estrellas vueltas y la verdad no encontré pero voy a comprar ahí donde ¿qué anda? sí donde siempre gente la neta aquí vino mi gando del gordo donde siempre venimos hemos venido a comprar los zapatos y los sombreros te van a tener que sacar a Vargas y la neta no encuentro los que como los que quiero pero aquí les voy a enseñar algo de los que traigo en mente más o menos así como eso los quiero gente pero quiero que traigan un dragón bordado aquí siempre ha sido tu sueño ah güey no nos podemos encontrar la neta sí miren gente vamos a ver si me quedan estos a ver al puro Vargas era se terminan bien pasados de verga otro pedo la gente que sí se terminan bien pasados de verga ¿cómo te sientes? siente como que van a apoyar pero todo bien ¿tú gordo? otro pedo vamos a comprar un cinto porque le conviene manchina los zapatos pero yo creo que este no me queda yo creo que este no puede quedar pero pues no va a combinar ah pues cierto que burro soy yo quiero una la neta así de azules pero a la verga pues cuántas veces los voy a saber y le voy a poner su chingada madre más de que comprar una bota de verdad gente que creen yo encontré un cinto bien combinado con los zapatos ay no macho ya nomás que lo voy a tener sin calceta y me tengo que ir a comprar una camisa para mirarme pasada verga para navidad pues otro pedo con el cinto en cuadra y la camisa a ver si me alcanza la verga porque nomás me trajo como mil pesos voy a usar mucho ay no macho chiquetón bien bañado y bien cambiado y ahorita que esto me voy a comprar una ahorita me voy a comprar una camisa para andar bien combinado y me voy a comprar un sombrerito perdido son unos baratos y el gordo le digo que agarre eso pero dice no que no los puedo combinar si puedes combinar y no tengo para los tenis la gente va a decir que el gordo se me hace en changas y no tengo para los tenis y y que tiene y que tiene gente no me está ni esta verga para la posada gordo a huevo tu crees que no lo voy a lucir como se me mira oh bien perro pasadito de verga va otro pedo a ver mírate el otro no más que lo miro un poquito diferente de color pero es lo verga no pasa nada como se me mira bien pues está un poquito descolorido pero es lo verga no hay pedo así me lo voy a llevar dice aquí los que dejan propinas se van valí verga me voy para el infierno sin modo allá los miren en el infierno gente ¿cuántos dejan propinas? no pues pónganse bien con el precio cuántos zapatos llevamos dos y un cintón de esto bien combinado y ahorita van a comprar una camisona ok ahí deje como 13 pesos de propinas gente sale de nada muchas gracias ahora gente vamos a ir a comprar una camisona para que me convienen con los zapatos porque ya traigo el cinto y los zapatos también pero la neta nada más me falta una camisa y ya lo mire por aquí venden camisas hey que rollo voy a comprar vamos a comprar los zapatos no hay pedo me voy cuidando no más que me van a quitar las calcetas porque si me miro muy pedo gente pues aquí llegué me voy a comprar una camisa aquí el viejón dice que le puede combinar esta digo que va a ser esta la verga voy a comprar esta y si combina y está chingona dos tentosas como quiero andar y ahorita me voy a comprar un sombrerío acá dos trenzas pero me quito los pinches porque la neta si me miro muy pendejo con calceta a ver gordes esta camisona va a ser a ver me lo voy a medir chinga su madre esta temporada navideña a huevo te miras pasadito de verga la neta no imagina la verga no pues esta va a ser nada más que me voy a quitar los calcetines de una vez a la verga a la verga porque me miro muy pendejo para verte bien pasa de verga a la verga una pesta de rufle me dejo que lo compro está comiendo rufle y cheto a cheto naranja cheto naranja cheto azul pobrecito no me apesta también me hubiera comprado este si te hubiera visto me pasa de verga no pero hace mucho hace mucho sol aquí a la verga no viste a su puta madre te miran del mismo color machín si wey están igualito lo que pasa es que estos están expuestos al sol y estos no yo no me los quiero vender a ver que ese cosa así me lo llevo lo voy a para el desfile del 20 de noviembre gente pues misión cumplida el gordo de compras feliz y contento nomás que por los zapatos valió verga vamos a ver si vamos a guardar las cosas traigo una bola de gorra aquí la neta gente me miro bien pasadísimo de verga otro pedo la camisona que me compré con el cinto y los zapatonas otro bueno gente pues ya ya compramos lo que tenemos que haber comprado la camisona y el cintón y los zapatonas nomás que el gordo se quiso tramear igual que yo valió verga no si me compré una zapatona ¿de qué era lo mío? de armadillo de armadillo nomás que venían de armadillos si los tuve que armadillo yo los tuve que armar pero están pasados de verga otro pedo me voy a echar ahorita gente les voy a mostrar bien detalladamente mi outfit que voy a usar este 24 de diciembre y tal vez el 25 porque me voy a amanecer cuando hay amanecido pero no hay pedo se los enseñamos que gordo bien si hay que enseñárselo hay que enseñárselo hay que enseñárselo para que no hay un pasadito a ver que termina vamos a ir con si enriquecimiento pero vamos a ir con mi compadre si porque pareces chalinón viejo por eso te la pegas de verga si me quieres dejar ay carlos tiene la gente lo que me la va diciendo tiene la gente lo que me la va diciendo tú me dijiste que hasta van a pelear con ese outfit que pareces chalino que no se quede y no pasa nada te molesta que dime si te molesta carla dime si te molesta siempre la misma contigo me hubiera pasado de verga con este outfit me falta pelearme un poquito gente lo que pasa es que siempre es que subo ay carla ya me quedé pegada un cachetadón siempre que subo gente a la camioneta siempre me agarran el cepillo y lo pierden a la verga y pues valió gente de por la mitad si me vieron pasadito de verga con el outfit completo déjame como bien el cierre más como el cierre y los zapatitos miren bien combinado nomás que uno está más claro que el otro el gordo pues no se puede poner sus zapatos pero no es pedo aquí vamos a hacer una sesión de fotos gente en mi camioneta gente pues aquí estamos esperando nada más que yo a mi compadre para que me dé el visto bueno y aquí lo estamos esperando acá atrás del sushi porque la verdad hay muchos carros en el sushi y pues no podemos gente pues la neta este era el outfit que pues yo quiero creer ahora el el 24 al 25 de diciembre la neta pues el cinto me costó una feria los zapatos también ni la camisa ni se diga el sombrero pues no me no me compré porque ya tengo pero el sombrero pues creo que no va con el outfit de este los zapatos están del mismo color se medio distorsionan un poco pero es por la cámara pero es el mismo color no piensen que es otro pero como que se han dejado una botana wey una chilipapa es algo así si se te atoja una botana un snack chilipapa es tu mejor opción al puro instinto en todo eso wey hay que chingar una chilipapa para tus sucursales en la ciudad de Culiacán Sinaloa cuáles son los sucursales que hay aquí en Culiacán Sinaloa wey Montebello Canaco Barrancos y Tres Ríos me miran pasadísimo de verga la neta ahorita ahorita lo más seguro es que me paren porque a ti bien pasadero y yo por la barba loco chingada gente me voy a hacer una sesión de fotos aquí en la Chereque y lo voy a subir al Instagram al rato que esté disponible la neta gente lo más que valí el pelo no me hubiera puesto gorro ni hubiera andado bien bañado bien cambiado y bien peinado no hay pedo es parte del show como siempre dijo hey hey Carla por favor por favor tú sabes que al llegar a lo nuestro se acabó tú no eres mi otra mitad ¿por qué tengo que ser yo? porque sí se nos olvidó la neta hay que ir bien pasada verga gente la neta tropeza ay no macho mira culito machín rín vale verga mejor quitan algo porque me puse de más ahora sí no empieces a caer por favor nunca se vio en la tele y las nalgas ¿dónde está? la que es el pantalón te ponte el short y la que es el pantalón el de ayer así pero la señora me dijo que esto lo pusiera dos veces en el sol iban a quedar igualitos que esto ahí están tus cuentas valió verga pero esto no dejaron que oscureciera no desde temprano quisieron empezar la posada no se están tomando las cueteras ay no es que bonitos son los cuetes pura verga se está quemando la cuetera gente que está aquí atrás perdón que la gente estaba tirando cuetes desde temprano pero pura verga se está quemando la cuetera que es el medio verga hay que ver gente pues por fin llegué a la casa y todo el mundo me dijo que guapísimo me miraba con esta camisa me miro guapo que me miro bien guapo me dijeron la gemela pero me dicen que me miro bien guapo ¿por qué? porque las niñas quieren ir a la tienda quieren ir a la tienda ahorita la voy a llevar a la tienda nomás termino de cambiarme porque no puedo andar así no te digo verdad no me dices mentira o verdad te dijimos la verdad ah bueno bueno gente pues aquí finalizo este video muchas gracias por todo su apoyo ya saben que andamos a la orden para desorden saludos a la orden para desorden y para poner ay no macho ya saludos